de la revolución bolivariana del siglo XXI, tiene un pensamiento militar muy sólido. Tiene una doctrina militar muy sólida, pero además tiene cuadros revolucionarios, patriotas, bolivarianos hasta la médula, chavistas muy sólidos, que hoy están en toda la estructura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de gran solidez. Eso vale mucho cuando se quiere tener una patria. Es un sistema de pensamiento, de un proyecto histórico que ha refundado el comandante Chávez. Y en el sistema de pensamiento, el pensamiento militar, la doctrina militar, la estrategia militar, el poder militar de la nación, eso es fundamental. Y de verdad uno tiene que sentirse orgulloso de que las distintas generaciones de compañeros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana estén hoy encaminados hacia un horizonte de grandeza, de desarrollo. Yo quiero que nuestro comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el mayor general Wilmer Barriendo, quien tiene la responsabilidad global, ¿no?, de la construcción del nuevo modelo para la dirección correcta de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esta Fuerza Armada es una fuerza de paz, en primer lugar hay que decirla, de paz, de pueblo. Fíjense lo que estamos haciendo ahora. La misma Fuerza Armada, con su capacidad, está saliendo a la calle a construir la estabilidad y la paz de nuestro país y a crear las condiciones para que en el futuro tengamos un sistema de protección, vigilancia, patrullaje, comunicación en todo el país. Cuando ya vaya saliendo nuestra Fuerza Armada en el Plan Patria Segura de las calles, dentro de unos meses veremos cuándo, ¿no?, seis meses, ocho meses, un año iremos midiendo de acuerdo a la intensidad. Por ejemplo, en un estado como Miranda, que es tan grave, seguramente esto tardará más, porque el daño está hecho en profundidad, con el descuido que ha habido. Y bueno, en otros estados será más difícil, pero mientras vayamos avanzando, bueno, la Fuerza Armada habrá cumplido esa tarea, esa misión para la patria. Pero así como estamos cumpliendo esa, aquí estamos surcando los mares, preparándonos para lanzar este misil y ya dejar prestos operativos todas nuestras naves en nuestros mares con los misiles cargados listos para defender la soberanía de nuestro mar territorial. Un comentario, por favor. Buenos días, mi comandante jefe. Proyectos como este son los que unen a la Fuerza Armada. Hoy más que nunca la Fuerza Armada con esto da demostración de unión, porque aquí está la parte operativa, la parte administrativa, los componentes, los comandantes de red, todo haciendo fuerza para que estos proyectos se hagan realidad. Así como hoy vamos a hacer el lanzamiento del misil, OTOMAC, nosotros también estamos reparando los sistemas de armas de artillería, por ejemplo, el 155 francés, el AMX-3 que nombraba mi almirante en jefe, el URUTU, ECO-ECO-11 que hay que reparar. Y nosotros tenemos capacidad tecnológica para también hacerlo aquí. Y además tenemos el talento. ¿Cuántos profesionales técnicos tenemos que saben? Bueno, en este caso hemos tenido que tener la participación de algunos técnicos de la República de Cuba, a quien también le agradecemos. Pero esa suma de esfuerzo es lo que va a llevar por el sendero de actualizar a la Fuerza Armada para convertirse en una Fuerza Armada sumamente capacitada, con una avanzada tecnológica muy importante. Pero fíjense que, además de que estamos llevando adelante estos proyectos, nosotros los permitimos integrar al nuevo concepto de la doctrina militar. Y aquí está un misil que lo vamos a integrar a la lucha en el mar que hará la Red Estratégica de Defensa Integral Marítima Insular. Porque entre el componente armada y la Red Estratégica de Defensa Integral Marítima Insular se hará la guerra en el mar. No es que vamos a estar cada quien por su, sino que en conjunto. Y así estamos también equipando otros sistemas de armas. Porque cada región tiene que tener autonomía para defender su territorio. No podemos seguir utilizando el esquema de defensa que teníamos anteriormente, que todo el país se abocaba a una sola hipótesis. Ahora nosotros nos estamos preparando. Y por eso aquí va a jugar un papel importante la participación del pueblo. Por eso. Yo como Comandante Estratégico Operacional veo muy positivo que hoy estemos apoyando al Gobierno Nacional y estemos involucrados en el dispositivo Patria Segura. Porque allí tiene que venir un saldo muy importante para la Fuerza Armada, que es la unión cívico-militar que hay que irla construyendo. Y para construirla hay que meterse allá, en el corazón del pueblo. Y para que el pueblo entienda cómo es que él va a ejercer la corresponsabilidad que le establece la Constitución de la República. Así es. Un nuevo nivel de calidad en la relación y en la unión cívico-militar. Que al final es el mismo pueblo, como decía Diosdado. Al final es el mismo pueblo. Porque ustedes son el pueblo en armas. El pueblo con armas, como decía el Comandante Supremo. El pueblo que puede. Porque tiene el poder. Y tiene que ser una Fuerza Armada cada vez mejor organizada. Por eso es tan importante y seguramente muy pronto estaremos viendo el proyecto de la Televisión Militar de Venezuela. A ver, ¿qué busco un nombre? Porque Televisión tiene su nombre. Como le gustaba el Comandante Chávez. ¿Verdad? TV Fan. ¿Por qué el tema comunicacional? Porque nosotros tenemos que consolidar el poder de la patria en todos los sentidos. A través de una gran capacidad comunicacional que involucra a todo el país. Todo el país tiene que saber lo que es la doctrina militar. Todo. Todo el mundo tiene que saber cuál es la estrategia. Cuáles son las formas de organización, las formas de operación. Todo eso. En todo caso, para formar una cultura. Así como hay una cultura en las ideas, una cultura política de un país. Tiene que haber una cultura militar, democrática, revolucionaria, bolivariana, chavista. De todo el pueblo. De todo el pueblo. Y eso se logra con ese proyecto que ya anunciamos y que vamos a crear desde la televisión militar. Y que nuestro país conozca el milagro de Hugo Chávez en la creación de una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros la próxima semana vamos a estar en el gobierno de calle. Mañana arrancamos el gobierno de calle en Anzuate y Bolívar simultáneamente. Y la próxima semana estamos en Aragua, Carabobo y Vargas. Y vamos a aprovechar que vamos a estar en Aragua para mostrar otros avances tecnológicos, científicos de nuestra Fuerza Armada. Bueno, que nosotros tendríamos material para mostrar todos los días, a toda hora. Todos los días. Por eso es una televisión que sea muy vista, muy querida por el pueblo y que permita mostrar todo lo que hay que mostrar. Bueno, yo quiero agradecer a la República de Cuba, a nuestros hermanos cubanos, a su Fuerza Armada Revolucionaria, a la FARC cubana, Fuerza Armada Revolucionaria de Cuba. Bueno, por todo el apoyo, realmente nuestra relación es una relación de hermandad profunda de dos fuerzas armadas antiimperialistas que trabajan por la paz y la vida de su pueblo en el marco del ALBA. Bueno, hay un conjunto de iniciativas que están avanzando, que se van a acelerar en los próximos meses de acercamiento, hermanamiento de Fuerzas Armadas del ALBA, para seguir intercambiando experiencias. Dado que en el ALBA se está dando un proceso, también en el campo militar, de transformación positiva, para decirlo de alguna manera. Y de intercambio y hermanamiento, como hace doscientos años, que fuimos un solo ejército, hace doscientos años, nuestras patrias nacieron al calor del Ejército Libertador Unido del Sur. ¿Comandado por quién? Por el gigante Libertador Simón Bolívar. Allí estuvieron juntos, San Martín, O'Higgins, combatió al lado de nuestro libertador Simón Bolívar. No logró conocer a José Gervasio Artiga. Morazán después llegó, años posteriores a la guerra de la independencia nuestra en Sudamérica. Pero al final dejaron marcada una doctrina, dejaron marcada un camino, el camino de la patria independiente y soberana. Así que bueno, vamos a darle al proceso ya de implementación. Almirante Diego Guerra, ¿estamos listos? Estamos listos, mi comandante jefe. En este momento, el grupo de tarea está desplegado en el área del polígono.